En estos días estamos trabajando con Infoetour, con el Comité de Seguridad de la provincia e instituciones que realizan excursiones de trekking para elaborar el protocolo para que en estos días pueda ser presentado y habilitar la actividad de manera no solamente que garantice el distanciamiento necesario hoy, sino también la seguridad en nuestra provincia. ¿Qué condiciones tendría? ¿Serían algunos circuitos específicos o por la cantidad de grupo humano? Muy bien, sí, en principio las características propias del DNU de Nación que establece el distanciamiento social de dos metros, las normas de higiene durante todo momento, el uso de tapabocas y una cantidad máxima hasta 10 personas por grupo, digamos, siempre distanciado de dos metros, obviamente. Esto en principio. Y lo que se está hablando hoy, precisamente el Comité de Seguridad y Infoetour y este grupo con el que estamos trabajando el protocolo, es de ver qué senderos van a ser habilitados y qué cantidad de caminantes se permitiría, teniendo en cuenta que se garantice el distanciamiento y un marco de seguridad posible hoy, teniendo en cuenta el recurso humano disponible para garantizar los rescates o la seguridad en caso de ser necesario.